Valkirico Siempre estará presente en Puebla es Sabor Acompáñanos con estos recorridos a conocerlo Cada rincón en Valkirico es para disfrutar Si eres amante del arte tenemos una galería donde encontrarás colecciones de artistas tanto nacionales como internacionales Dentro de los rincones que alberga Valkirico encontrarás un sinfín de propuestas de talentosas manos mexicanas Estas se ven plasmadas en artículos y piezas únicas que podrás adquirir para darle un toque original a tu hogar En otro espacio encontrarás piezas de creatividad mexicana que reflejan la destreza y habilidad de los productores nacionales